¡Hola! Bienvenidos otra semana más al canal. Hoy venimos con algo interesante y es que hace unos días nos llegó la cajita de De Gustavo que nos llega todos los meses. Y bueno, hoy vamos a preparar una receta con uno de los ingredientes que viene. No sé si por aquí o por aquí os dejaré una foto de todos los productos que nos ha llegado en la caja, pero en el blog tenéis todo, todo, todo perfectamente detallado. Así que en el enlace que os dejaré aquí abajo podéis ir a verlo. Y bueno, con este código que os voy a dejar por aquí vais a tener la primera cajita a un precio increíble, así que no dudéis en probar la cajita porque es que merece la pena. Y nada, nos vamos a cocinar con el producto que hemos decidido usar de la de Gustavo. Empezaremos preparando la salbóndiga. Para ello pondremos la carne picada en un bol y añadiremos el ajo en polvo, la pimienta, la sal, el huevo, la leche y el parmesano. Y comenzamos a mezclar. Gracias. 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 Para esta misma sartén volvemos a volcar las albóndigas y le añadimos un bote de nuestra salsa de tomate favorita. Cocinamos todo conjuntamente unos 5 minutos y reservamos. Y ya solo nos quedará montar nuestro bocadillo. Y ya solo nos quedará montar nuestro bocadillo. Abrimos el pan. A mi me gusta hacerlo por arriba para que el bocadillo tenga estabilidad. Y empezamos a rellenar con las albóndigas. Una vez bien repleto de albóndigas pondremos trocitos de mozzarella fresca. Y ahora solo nos queda meterlo en el horno unos minutos hasta que la mozzarella comienza a fundirse. Lo sacamos del horno. Ponemos unas hojitas de albahaca y a disfrutar. De verdad tenéis que probarlo. Es de los mejores bocadillos que me he comido en la vida. Así que si lo hacéis en casa dejadnoslo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo no os olvidéis del like. Gracias por estar aquí una semana más. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Gracias.